Creo que hemos acabado de encontrar la gracia Esta especie en un mundo sin importancia Sin creernos los primeros ni capitanes del mundo entero Espero que estas notas lleguen hasta ti Y las tararás antes de dormir Revoluciona tu mente Y cambia el presente Florecen los primeros botes de autogestión Por aquí cada día va mejor Se discute en asamblea Comunidades forman una red nueva De personas que tomaron el control Y sobrevivieron a lo peor Valió la pena Ser la ola que empujó la arena Canto con mi gente Quien gritará más Siempre nadando a contracorriente Bailo con mi gente Quien se unirá Siempre hay playa tras el mar Ya cayó la guillotina Se encontró la libertad Miles de mentes vagaron por la paz Por escrito se pactó Que a la mierda el capital Lo que necesitas Lo puedes cambiar Se usaron otras fuentes sin contaminar Huertos sanos y aire que respirar La educación entra en juego Persiguiendo un mundo nuevo Del gobierno ya nadie se acuerda Ni eras una sola revuelta Las armas no hacen falta Pues todo explotó Y ahora sí gritamos Revolución Canto con mi gente Quien gritará más Siempre nadando a contracorriente Bailo con mi gente Quien se unirá Siempre hay playa tras el mar Canto con mi gente Quien gritará más Quien gritará más Siempre nadando a contracorriente Bailo con mi gente Quien se unirá Siempre hay playa tras el mar Y canto con mi gente Quien gritará más Siempre nadando a contracorriente Me bailo con mi gente Quien se unirá Siempre hay playa tras el mar Siempre hay playa tras el mar Y cuien gritará más Quien se unirá Siempre hay playa tras el mar Y cuien gritará más Siempre hay playa tras el mar Espero que estas notas lleguen hasta ti Y las tararez antes de dormir